Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo hacer publicidad o campañas con marketing de influencers en Instagram. Ejemplos, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si tienes un negocio y deseas aumentar su popularidad a través de las redes sociales como Instagram, debes realizar varias estrategias de mercadotecnia, pero una que te ayudará a ganar más seguidores y posiblemente a generar más ventas es el marketing de influencers. Este novedoso método consiste en lograr vínculos de colaboración entre marcas y empresas y aquellas personas con una gran visibilidad y protagonismo en Internet. Las redes sociales han generado a la aparición de una serie de personas llamadas influencers, los cuales se caracterizan por tener carisma y un gran gancho en el mundo virtual. Por ello, se han convertido en una excelente forma para hacer publicidad de un producto o servicio de una determinada empresa, debido a que cualquier crítica positiva que realicen de la marca puede aumentar la popularidad y la aceptación de la misma, por lo tanto también aumentar sus ventas. Si quieres emplear esta estrategia moderna para lograr que tu negocio sea exitoso, tienes que tomar en cuenta algunos consejos y seguir unos pasos. Lo primero que debes hacer es identificar a los influencers más relevantes en la actualidad que encajen con los valores, productos y servicios de tu marca. Analiza su número de seguidores en sus redes sociales, sus alcances con sus publicaciones, la cantidad de comentarios que reciben sus posts, el tipo de audiencia que tienen y el porcentaje de crecimiento de su comunidad. Cuando hayas analizado e identificado los mejores influencers, debes definir un presupuesto. Este paso es uno de los más complicados debido a la gran disparidad de precios que cobra cada uno de ellos. Para que logres diferenciarte de la competencia, localízalos, comunícate con ellos a través de sus medios de contacto y ofréceles un acuerdo especial en forma de regalos o descuentos exclusivos. Es vital que sepas que los factores que suelen predominar a la hora de fijar el precio de una campaña son el número de seguidores, el ratio de endgaming y el tipo de colaboración. Normalmente los influencers que tienen entre 15.000 a 50.000 seguidores suelen cobrar alrededor de 400 euros, los que tienen entre 50.000 a 100.000 seguidores perciben de 500 a 700 euros y los que poseen más de 100.000 seguidores pueden llegar a obtener más de 1.000 euros. Ahora, si logras realizar el acuerdo y tu campaña se ejecuta, es importante que no esperes a que la influencer realice las acciones acordadas y que los resultados lleguen, sino que hagas un seguimiento detallado para que puedas saber si la estrategia está ejecutándose correctamente. Para esto tienes que comprobar que las publicaciones se hacen de manera adecuada y en el timeline previsto. Aparte debes revisar el contenido de las mismas y verificar que no hayan errores. Y por último, monitoriza las reacciones de los usuarios ante la campaña. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, dejala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.